Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo y amarillo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Azul y verde, azul y verde, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Cinco monitos atando en la cama Uno se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá No más monitos atando en la cama Cuatro monitos atando en la cama Uno se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá No más monitos atando en la cama Tres monitos atando en la cama Uno se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá No más monitos atando en la cama Dos monitos atando en la cama Uno se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá No más monitos atando en la cama Un monitos atando en la cama Él se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá No más monitos atando en la cama Ningún monitos atando en la cama Ninguno se cayó y se golpeó El doctor le dijo a la mamá Que los monitos vuelvan a la cama Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am How do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am How do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am How do you do? Sister finger, sister finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby finger, baby finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? How do you do? Daddy finger, daddy finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Mommy finger, mommy finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Brother finger, brother finger Where are you? Here I am, here I am Here I am, how do you do? Sister finger, sister finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby finger, baby finger Where are you? Here I am, here I am Here I am, how do you do? How do you do? Who do you do? Where are you? Here I am, here I am ¡Suscríbete al canal! Itty-bitty spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sunshine and dried up all the rain And itty-bitty spider climbed up the spout again Itty-bitty spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sunshine and dried up all the rain And itty-bitty spider climbed up the spout again Itty-bitty spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sunshine and dried up all the rain And itty-bitty spider climbed up the spout again Clap your hands, clap your hands Listen to the music and clap your hands Clap your hands, clap your hands Listen to the music and clap your hands Stamp your feet, stamp your feet Listen to the music and stamp your feet Stamp your feet, stamp your feet Listen to the music and stamp your feet Turn around, turn around Listen to the music and turn around Turn around, turn around Listen to the music and turn around Jump up high, jump up high Listen to the music and jump up high Jump up high, jump up high Listen to the music and jump up high Clap your hands, clap your hands Listen to the music and clap your hands Stamp your feet, stamp your feet Listen to the music and stamp your feet Turn around, turn around Listen to the music and turn around Jump up high, jump up high Listen to the music and jump up high Hihi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Gracias por ver el video.